hola qué tal bienvenidas a mi canal una vez más a irma jiménez 1 hoy les voy a presentar un reto que me pusieron en facebook y me dijeron que hiciera el reto de la mano izquierda por como saben yo soy derecha y siempre me maquillo con la derecha entonces el reto va a ser que hacer todo el maquillaje con la mano derecha y si me ven toda así despeinada es porque si me equivoco voy corriendo a bañarme de una vez así que vamos a empezar este este maquillaje voy a empezar usando este 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 minimizador de poros que lo estoy usando como primer y y les cuento que no no me está gustando ya me lo voy a acabar ya les pronto les haré esta reseña y todo lo estoy haciendo con la mano izquierda como saben yo soy totalmente derecha siempre hago mis maquillajes con la derecha así que como me caerá y este maquillaje con la mano izquierda como saben este casi no ahorita tengo lastimado estos dos dedos aquí se ven mis dedos lastimados entonces este no tanto lo voy a poder hacer pero bueno voy a usar mi baby baby cream en esta baby cream así que que sabe como me vaya con este aquí le estoy poniendo dije no tengo que hacer este vídeo de una vez porque así me meto a bañar y voy a usar mis dedos ya están limpios todo y todo o sea que no me está quedando algo mal con mis bonos pero aunque me duelen mis deditos este es un grano pero lo quiero dejar así hasta que se seque porque no le quiero tapar con maquillaje para que porque ahorita voy a poner como 20 mascarillas para que se me limpie porque me puse mascarillas para que se me limpie creo que arriba me eché mucho no sé así que así que una vez me pongo en mis ojitos en mi otro ojito así que aquí está don 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 titi voy a usar mi polvo compacto de semillen este es el número 2 este como les dije la vez pasada este viene por números no vienen así por cosas o sea que me dice me dijo una chica que es el reto de la mano equivocada o sea que si tú eres surda lo tienes que hacer con la derecha y si eres derecha tienes que hacerlo con surdo así así que aquí está el reto por esta chica este maquillaje super este maquillaje super como no sé como como nos va a ir y ahora sigo con mis cejas este lo voy a usar este maquillaje así que vamos a ver como nos funciona estoy viendo en el espejo de la cámara ya que ya que no sé dónde está mi espejo tengo que limpiar mi casa acomodado otra vez mi maquillaje porque aquí está mi espejo pero voy a tapar mucho pero bueno vamos a ver cómo nos va con este medio 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 ¿verdad? vamos con el otro ¿cómo queda? ajá no dice no 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 quedaron muy digamos que muy ahora vamos a usar esta paleta la voy a usar yo para hacer los contornos ahorita voy a hacer los contornos pero además me quiero dirigir a las sombras voy a usar mi paleta de Sunny Yen esta paleta esta es la número 2 como lo dije son estos vienen de 4 así de 4 podría decir vamos a ver voy a usar este cafecito claro este que está aquí con a ver que tal como quede de inicio no saques todo metelo como saben aquí está Don Titi así que no puedo hacer otra cosa está agarrando mis cosas no le puedo decir nada porque híjoles perdón si no puse mi fondo se ve oscuro pero así está bien quiero ver cómo acomodar otra vez mi fondo tengo que hacer muchas cosas aquí ya que tengo un mini espacio chiquito y ahora vamos a agarrar otra bolcha como que no me difumine bien pero bueno a ver voy a mostrar esta paleta oigan no pinto mal con la derecha digo con la izquierda ahora vamos a agarrar este color rosita vamos a ponernos este rosita no 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 en el párpado móvil como saben es un rosita muy fuerte así que van a decir irla pero es que este no es para otoño o invierno como saben es un reto así que no sé como les vaya seguimos seguimos y ponemos un poquito acá si se ve muy cool bueno tampoco lo dónde está mi rocha oye mermo viste todo de acá mano acá está vamos a difuminar difuminar bueno vamos a dejarlo a poner nosotros como un vinito voy a poner este vinito encima del café que pusimos primero no es bueno más o menos nos quedó así que ahora seguimos con lo demás es un tremendo desastre híjoles que híjoles casi le doy unas malgadotas vamos a usar este delineador de bisú y vamos a hacerlo nuestras líneas deje agarrar mi espejo y vamos a hacerlo papá 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 vean cómo quedó hoy me quedó mejor que la con la derecha así lo voy a dejar chicas no piensen que hay que irme le quitando así lo voy a dejar pero es que no me acomodo con la de izquierda como les dije así como me salga los voy a me lo voy a dejar mamá 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 ay y ahora vamos a ensinarnos nuestras pestañitas aquí si voy a tener un poquito para hacer nuestros contornos del rostro como les dije tengo las imágenes de los dedos así que no puedo hacer es que hoy sí me duelen horas yo no los tengo como los tenía antes pero ya van progresando meses si te gusta este vídeo dale like no te olvides de suscribirte si eres nueva por si quieres ver cómo hago estos pequeños ridículos que yo digo bueno estos pequeños retos que para mí con maquillaje el ridículo que ahorita hizo este pero bueno ahí está mi máscara de pestañas que barbado y ahora vamos a contornarnos de este de jordana este es el número 20 si es 100 vamos a agarrar una brochita vamos a qué escándalo se ve medio no sé chicas como me estoy quedando yo lo veo medio raro entonces que dicen comenten aquí en la parte de aquí abajo el como me está quedando y vamos a hacerlo nuestro aquí no voy a poner este brillito como les llaman ustedes bronzer bronzer porque este tiene bronzer se ve deja ahí te va a caer miren como que está quedando está quedando bonito a ver dame chance dame chance joven y lo último vamos a usar este pequeño labial que es epi en ejer el número 6 aquí le pusieron los números pero aquí también están porque y luego se me equivoco cuál es y no quiero usar este y tengo que estar saque 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 1 así que vamos a usar este que es un rosa híjales con decirle que es la primera vez que me maquino con la derecha no con la izquierda perdón más o menos me sale que bárbaro tendré que estar practicando más con esta nano recoge eso horror listo ya quedó mi maquillaje nada más hubo una equivocación aquí en mis cejas más o menos mis labios más o menos como lo podrán ver pues más o menos me quedó el maquillaje se podría decir y bueno espero que les haya gustado este reto y voy a retar a mi amiga Hela que siempre me comenta y mi amiga Carlota Cota y no se olviden de suscribirse en su canal de ellas y nos vemos en el próximo video desde aquí les mando un beso y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y